O.B.R. Fotografías y video filmaciones 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 O.B.R Fotografías y video film Otherwise Para todos los de California y de todos lados, se vengan para el año que viene, si los quiere, y los esperamos. Usted está loco, limpio, venga, loco. Hay un saludo para todos los de Denver y para los de California, pero que no se vengan a la coleada, porque está caramba. Un saludo para los de Colorado, Texas, California, que se visten para el siguiente año. Un saludo para Nacho, Herrera, que está en el norte, le he hecho brochazos hasta aquí. Un saludo para todos los que han venido a la gente, representando a la pandilla. Un saludo para todos los que están viviendo esta coleada, y para todos los de Guanajuato. Un saludo. Todo México entero, un saludo. Un saludo para todo México. ¿Qué dice? Un saludo a toda la gente, Adam Escobedo y Gonzalo también. Están jugando muy bien los muchachos. Aquí estamos. Mirando la coleada. El diapertorio. El diapertorio. Un saludo para toda la gente. Buenaventura para toda la gente que nos están apoyando. Es que ahí estamos. Que estén bien. Y aquí también estamos bien. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo nomás. Nos vemos. Un saludo. Un saludo no es bueno la ley. De la punta. Ya que ven estos videos en la Unión Americana, estamos entregando un trajito así como lo voy a hacer de ahorita. Salud, todos los paisanos de Zacatecas. Saludos. Saludos. Saludos a Salud. Saludos a Salud. Saludos a Tejas, a Remé Carlano, a Alejandro Antropia, a Steven y a Alex. Todos por allá, Bolivia, Amelia y Sofía. La parte de la ciudad de la Vidal, dos milas de por acá, de Jiménez del Tehuete. ¡Arriba a la Sierra! Saludos a Colocote. Listo. Yo no boteo eso. ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí? ¿Dónde está? Vamos a empezar. Le mandamos un saludo a los de Colorado, a César y a Paco, que le echen ganas que aquí andamos en la coleada. A todos los que nos conocen por allá, hay mucha raza. Que le echen ganas ahí al lienzo que tienen haciendo. ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal!